Tu equipo fue eliminado Te creo verdad que no te creo No te crees cabrón En verdad que no Pues si le coge el hilo bien cabrón al 6 para 6 ese que es chacho Yo digo diablo pero ni yo Ni yo cuando empecé cabrón Mataba así exagerado Es que el tipo ese me mató a mi, yo maté 2 Yo maté ¿Cuál fue el que yo maté? Yo no sé, yo maté a uno O con la Sairan El Ryu ese No a nadie A nadie, el no le pegó el stick a nadie Ese último ramo ahí que ellos ganaron Eso fue eso cabrón Yo maté al otro al stick y yo lo maté al titán Con la stick mía Y el Ryu lo maté yo con la Zaydan Y el otro me mató de atrás del otro Hunter Y tú estabas con, y tú estabas con Prine allá El que lo mató a él Pues Yo lo cabrón y le metí un Quisco Eso yo no No puedo creer esas mierdas Eso fue un Quisco o un Noscope Yo no sé Y la, la No, pero la mierda es que él estaba ahí contigo O sea, que, que Que O sea, él no le dio ni el frío olímpico tan siquiera Porque tú sabes que está Él no tenía su opal No No Vamos a ir a trabajo Esto ayuda Vá con la luz ¿Qué? 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 Llevamos bienisimo, cabrón Ay, eso te iba a decir yo, Rita No, porque estábamos tú y yo, Erly El otro cuerpo de ellos estaba con nosotros, adentro, en el medio No, 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 no Bueno, yo morí, yo morí porque Yo morí por la trisma y porque estaba brincando, o sea, vacilando Ya que tú habías tirado el Stryker y si lo habías matado Ahí fue que yo morí Y macho, nunca lo dejo entrar Oh Que tenido, cabrón, que ella Que no Eso te iba a decir yo Eso te iba a decir yo Ahí más Ahí más Que tú No, que tú estabas al frente Tú estabas al frente del Del, del Hunter Checking for Bounty and Guardian ¿Por qué? ¿Qué pavos? ¿Tú viste? ¿Te me enseñaste el video? ¡Kenny! No te vayas Yo lo vi al frente Yo no vi al frente Yo no vi al frente Envíame el video, que yo quiero ver el video Yo vi otra cosa, viste Déjame el favor Echere Chere Chere, chere por Facebook O algo Oh Checking I am autorized to transmit Bounty's Guardian Package for Banshee No No Mira y el chamaquito de un clutch Porque estaban todos muertos Y nos mató a los tres, cabrón Erly Sí Tú le fuiste para encima Para el short del chat Nada más Tú le tienes que tirar tiro Echere, cabrón Muevo bueno Un GG, GG, GG Echere Mera 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 M dow Tiene unmez Muy bien No Sin Çok Tiene unmez Tiene unmez Hay que mover más rápido para adelante Hay que mover más rápido para adelante Hay que mover más rápido para adelante No hay que mover más rápido Hay que mover más rápido para adelante Escribíjame A ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer que ir más rápido para adelante ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Envíame el video ese! ¡Tagueame o algo! ¡Dime! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¡Mera! 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 ¡Óyeme esto! Yo estaba bien Yo estaba muerto Ok, el chamaquito me mató De donde salió Este... Donde estaba muerto Prime, ok A Erly Yo estoy viendo todo el view Porque a mí me mató el cabrón ese O sea, cuando a ti te mata esa persona En la cámara te va directamente Para la persona que te mató Cabrón El Hunter sale de allá De donde está muerto Prime Erly Sale Corriendo de frente O sea, para él Él viene Él sale para frente Porque él ve Él ve en el mapa Que viene Erly por ahí, obviamente Entonces Él ve a Erly Este... Este cabrón de Prime Se revive El chamaquito jala el sniper ¡Pam! Quick go Erly está corriendo Erly está corriendo Le tira el shoulder No le salió O se quedó sin gasolina Y empezó a tirarle tiro Cuando el chamaquito estaba dándole tiro Y para acabar Le metió un melee a Erly Está... Yo vi eso, cabrón Yo... Yo sí que yo lo vi en vivo Y a todo color por ahí I don't care If the new monarchy claimed it We... Need it ¿A quién? No, si estamos hablando Del último round Eh, pa' ellos No, él no tiró ningún tether No, tema Ajá Vale Mató a Prime Y de... Y... Sí Sí, porque yo Yo había matado Los otros dos Yo había matado Los otros hunters Y al titán Al otro hunter Yo lo maté Con la Zaydan, cabrón Entonces al titán Lo maté yo con una sticky Y... Y me había... El titán me había dejado sonado Entonces el hunter sale De allá donde... Donde Prime Está la off de Prime Y me mata Y yo no... A todas estas Yo no sé Como diablo Porque tú estabas Tú estabas con... Él está vivo El que estaba muerto Era Prime Yo dije Aquí vamos a ganar este round Cuando yo veo Ese mamá Me ha dicho Que se tira el clocho No, Prime estaba muerto Prime estaba muerto Prime estaba muerto El sniper El sniper Y... Lo estaba muerto Prime A los dos Si, yo quiero ver Ese video, cabrón Como uno de... Como... Prime, como Chequete esos videos Un momento Ah Ok Videoclap